en América con lengua de lunes, acero y terciopelo. Bienvenidos, gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Oye, presionados por Trump, comienza el ímpetu de los candidatos republicanos. Muchos de los contendientes creen que si no hacen ya su anuncio, quedarán automáticamente muertos en la carretera política, amparados en aquello de que al que madruga, Dios lo ayuda, salen al ruedo desde ya. Yo diría que lo hacen esta semana. Esta semana va a estar llena de anuncios presidenciales. Se espera que Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur, que fue embajadora de Trump ante las Naciones Unidas, anuncie su candidatura presidencial el 15 de febrero en Carolina del Sur. A continuación, ella se va a embarcar en una quira por New Hampshire y otros estados. Intervendrá en actos municipales los días 15 y 17 de febrero, respectivamente. Este último, en el Instituto de Política del Estado mencionado, New Hampshire, en la Universidad de St. Anxer. En Iowa, Nikki intervendrá el 20 de febrero. Ella dijo en abril de 2021 que no se presentaría si el presidente Trump se presentara. Una afirmación que el presidente sacó a colación en un reciente posteo en su red social. Trump escribió, Nikki tiene que seguir su corazón, no su honor. Definitivamente debería presentarse, escribió Trump. Ella obtuvo un 3% en una encuesta de Emerson College, aplicada recientemente. Nunca he perdido una carrera, dijo ella. Lo dijo entonces y lo sigo diciendo ahora. Ahora no voy a perder, le dijo a Fox News en enero antes de que se filtrara la noticia de su inminente anuncio oficial. También se refirió a su comentario de 2021 sobre no presentarse si Trump lo anunciaba. Ella dijo, es más grande que una persona y cuando se mira el futuro de los Estados Unidos, creo que es hora de un nuevo cambio generacional. No creo que necesites tener 80 años para ir a ser líder en Washington DC. Creo que necesitamos una generación joven que entre, que dé un paso adelante y realmente empiece a arreglar las cosas. Así habla Nikki Haley. Evidencia. If my family and I decide to continue our life of service, we will put a thousand percent into it and we'll finish it. For now I'll say this, I've won tough primaries and tough general elections. I've been the underdog every single time. When people underestimate me, it's always fun. But I've never lost an election and I'm not going to start now. Para mí, una excelente candidata para lo que se postule. Nikki fue gobernadora en Carolina del Sur de 2011 a 2017. Fue embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas entre enero del 2017 y diciembre de 2018. Otro nombre que suena hace tiempo es el del senador Tim Scott. También se prepara para una gira nacional, aunque no ha filtrado ni anunciado formalmente su candidatura a la presidencia. Va a iniciar una gira nacional para escuchar lo que piensa América, de qué se habla, qué hace falta. Y todo esto va a comenzar con un discurso por el mes de la historia negra y el discurso lo va a pronunciar el día 16 de febrero, en unos días, en Carolina del Sur. Él estará también en Iowa, el 22 de febrero, hablará abordando el tema de la fe en los Estados Unidos antes de pronunciar un discurso en la cena Lincoln del partido republicano del condado Poole. Su estancia en Iowa irá precedida de una campaña publicitaria en el estado. Ya se reportó el 10 de febrero que Tim Scott ha hecho contrataciones claves para su super PAC, para su presencia, y ha comenzado a mover ideas. La respuesta de Scott al reciente discurso de Biden sobre el estado de la Unión puede insinuar aspiraciones ejecutivas. Ha dicho, somos la nación más grande del mundo, tenemos un largo camino por recorrer, pero con el liderazgo adecuado. América siempre empuja hacia adelante. Dijo Scott. Vean algo de lo que dijo en su última aparición ante las cámaras en el contexto del discurso de la Unión del presidente Biden. Evidencia, por favor. What do the American people deserve? They deserve to be inspired. They deserve to be encouraged. Listen, in fact, it is true that the American entrepreneur, in the face of this inflation, has continued to hire people because it is the responsibility of the American people, not the government, to create jobs. It's leaders like Kim Reynolds in Iowa who've created school choice where every single child of need in the state will have access to quality education. The beauty of America is our future will not be dependent on the color of your skin, but the quality of your education. That will be your destiny. Tim es otra voz de Carolina del Sur. Antes de ser político, fue financista y hace tiempo que está coqueteando con la presidencia. Otro implicado es Pompeo. Dirigió la CIA, más tarde el Departamento de Estado bajo el mandato de Trump. También ha sopesado públicamente una candidatura para 2024. Abordó el tema en una entrevista coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo libro, Luchando por los Estados Unidos que amo. Y en una entrevista, el pasado 24 de enero, con CBS Mornings, dijo que decidiría si se presentaba o no en los próximos meses. Pompeo tiene también un super pop llamado Champion America Values y tiene otros posibles candidatos para 2024 en este entorno, como es el senador Ted Cruz, el ex presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, el gobernador de New Hampshire, el ex gobernador de Maryland, el gobernador de Texas, el gobernador de Virginia e incluso la representante Liz Cheney, una de las favoritas de los republicanos, nunca por Trump, por su participación en las audiencias del comité del 6 de enero. Esto de una de las favoritas es verdaderamente una gran ironía. A Pompeo, como parte de la presentación y la gira de su libro, le han estado preguntando constantemente que cuándo va a anunciar su intención de correr para las elecciones del 2024, ha dicho que está orando, pidiéndole sabiduría al señor y que es algo que tiene que decidir muy a lo cortico con su esposa y su familia. Pompeo ha estado refiriéndose al asunto del siguiente modo. Evidencia, por favor. Y ahora, vamos a las mentiras de Biden sobre el Medicaid y el Social Security, se mantienen en pie y se prestan para la mala interpretación de quienes no saben de qué se está hablando en realidad. Estas fueron sus afirmaciones incendiarias y divisivas como parte del discurso de la unión hace apenas unos días. Para los que no las vieron, les recuerdo este momento penoso. Evidencia. Yo voy a decir una cosa que Joe Biden leí a mentir. No sabía lo que estaba hablando de la mayoría de la tiempo, pero leí a mentir, leí a mentir. Hablamos de los republicanos y la seguridad social y el medicare. No hablamos de la seguridad social y el medicare. Joe Biden ha estado aclarando que vamos a cortar la seguridad social y el medicare, pero no. Así que llamamos a él en la mesa de la mesa. Le llamé a él un liar. Porque eso es lo que Joe Biden dijo en el discurso del estado de la unión antes de que ella publicase este comentario y enmiendo la plana ahora que en verdad los republicanos estaban haciendo hasta lo imposible por afectar el social security y el dinero del medicare. Eso fue lo que dijo y hubo una gran discusión en torno a este tipo de contribuciones. Fue tremendo lo que ocurrió porque dijo que en su buro había cartas escritas con la solicitud de los republicanos para remediar este problema cancelando los fondos. Los republicanos quieren quitar estos fondos, quieren dejar desprotegidos a quienes forman parte de estas ayudas. Se armó lo tremendo, lo impensable. La propia Marjorie le gritó una y otra vez mentiroso en lo que fue abucheado a lo grande en el discurso del estado de la unión. En realidad se estaba refiriendo a un plan que fue suscrito precisamente por Ricky Scott, quien es senador por el estado de la Florida, un documento bastante extenso que se le presentó al presidente Biden en el que se está hablando de hacer más eficiente el tema del social security y el tema de estos planes de salud. Más eficiente, con exigencias, con una estrategia que no sigan desangrando a los Estados Unidos porque hay muchas personas malintencionadas que están abusando de estas bonanzas. Esto es lo que dice el documento, no que se vayan a cancelar estas ayudas. Esto es un acto de manipulación sucia, vil, hostil y que ha sido condenada por la nación y por todo el que tiene un nivel de información y tres dedos de frente. Ahora ha aparecido un material de los tiempos de Biden como senador en el que queda demostrado cómo es que en verdad piensa él sobre este tema, qué era lo que él decía antes que ni siquiera tiene la dignidad de sostenerlo en este momento, el momento en el que él cantinflaba sobre esto en enero de 1995, es este, evidencia. Cuando yo pensé que deberíamos liberar la gastación federal, yo también pensé la seguridad social. Yo pensé medicare y medicare, yo pensé veterinario, yo pensé cualquier cosa solitaria en el gobierno. Y no solo he probado una vez, he probado dos veces, he probado la tercera vez y he probado la tercera vez. Biden, 1995, épico, digno de verlo otra vez. Evidencia, de nuevo, Biden, 1995. ¿Quién miente? Míralo aquí. Y lo has intentado y lo has intentado y pasa como todo lo que tú intentas que no funciona. Así o más claro, 305-204-2469. tú, que estás beneficiado con estos programas, tú que ves que además de todo lo que está ocurriendo, el presidente está huérfano de coherencia. ¿Qué te pasa por la mente cuando ves esto? ¿Qué te pasa por la mente cuando ves esto? Llevamos días diciéndote que no era cierto lo de esta manipulación con un tema tan sensible. Aquí te he presentado la evidencia. Una persona que pensaba así en 1995, cuando fue senador, un cargo en el que estuvo por los siglos de los siglos, ahora viene a decirnos todo lo contrario. En casa del herrero, memoria de palo, señoras y señores, amanecerá y veremos.